Estamos de acuerdo que todo esto va a marcar a una generación, a la generación de nuestros hijos. Y yo creo que ellos de todo esto no se van a acordar en un futuro de si llegaron o no llegaron con los deberes, de si perdieron o no perdieron materia, de si el curso fue un desastre. Se acordarán de lo que vivieron, de cómo nos vieron, de lo que aprendieron estos días con sus padres, con su familia, de lo que echaron de menos a esa gente que no veían tanto, a sus abuelos. Todo eso se les quedará grabado y yo creo que es una buena oportunidad para aprovecharla, para escucharles, para seguir haciendo núcleo familiar y hacerles entender que siempre, siempre, en los peores momentos, la familia siempre va a ser el refugio.